También estaba considerado como delito grave y además con prisión preventiva los delitos fiscales, pero esa reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia. Y ahí la maestra, la abogada Peña votó para que se quitara y así otros, pero digo, yo no estoy aquí para hacerle ningún cuestionamiento. También votaron para que no se aplicara el artículo 127 y que nadie ganara más que el presidente de la República. Eso también con amparos lo echaron para atrás y siguen ganando un ministro tres veces más que lo que gana el presidente.